Militancia del Partido Comunes acompañó un bingo realizado para los simpatizantes de este movimiento político. Una oportunidad para reunirse y además de hablar de política, divertirse y compartir entre amigos. Agradecerle a la militancia, a los simpatizantes, a los amigos del partido por la jornada del 21 de julio, en el que hemos denominado Conversemos entre Comunes, el gran bingo Conversemos entre Comunes, que pues tuvo para nosotros una jornada satisfactoria. Importantes temas se tocaron en este espacio que tuvo tiempo además para hablar de política y disfrutar de un buen sancocho. Alrededor de más de 100 personas pues hicieron parte de este escenario y queremos agradecer que en el marco de esa solidaridad que hemos generado, hemos hecho el llamado a la militancia, a los simpatizantes y amigos que se vincularon pues en la participación de este sorteo. A través de la herramienta pedagógica pues también hemos generado apuestas de paz y reconciliación en el territorio. Y agradecerle, esperan una nueva convocatoria para que pues se puedan sumar muchos y muchas a esta jornada. Este tipo de actividades y encuentros tendrán más oportunidades para concluir en ideas políticas y proyecciones de partido, momentos que entre comunes desean fortalecer.